Hola, buenas, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar a hacer un organizador de maquillaje con materiales reciclados. O sea que no tenéis excusa, seguro que tenéis todos los materiales que necesitamos. Y nada, que empezamos con el vídeo. Estos son los materiales que vamos a necesitar. 4 recipientes de yogures, 1 de mantequilla, 1 caja de galletas con su plástico de dentro y papeles. El primer paso es marcar el tamaño de la caja para posteriormente cortarla con el cúter. Con el trozo que nos ha sobrado cortaremos la tapa de la caja y luego la pegaremos. En este paso pegaremos el papel a la caja con cola blanca o la pintaremos a nuestro gusto. Cogeremos un pintalabios y con un lápiz marcaremos todos los huecos. Luego cogeremos un cúter o unas tijeras y los recortaremos todos. Quedaría así. Es el turno de decorar el recipiente de mantequilla. Para ello usaremos papel de regalo y lo forraremos todo con cola blanca. Y así quedaría. Los yogures simplemente los voy a unir. Así, de esta manera. Vosotros si queréis podéis cortar la parte inferior del yogur para conseguir más profundidad. Yo la verdad que no los voy a pintar ni nada porque me gustan así blanquitos. Lo único que nos queda es pegar todas las piezas y empezar a guardar todo nuestro maquillaje en nuestro maravilloso organizador. Organizador Este es el final del vídeo. Como habéis visto es súper fácil de hacer y espero que lo pongáis en práctica para tener vuestro maquillaje en orden. O sea que nada más. Espero que os haya gustado mucho y que nos vemos muy pronto. Adiós.